Hola, somos los Rebel Cats y hemos tocado tres veces en el Viva Latina. ¿Ya 2014 sería la cuarta? No, más bien este es el tercero. Perfecto. ¿Cómo han visto crecer el festival estas tres veces? Creo que cada vez es más incluyente, como dicen. Cada vez hay más países. Ahora hay muchos países europeos que jamás habían tocado. Creo que es una alternativa para divertirse, impresionante, no solo las bandas mexicanas de hace mucho tiempo, no solo las bandas contemporáneas, sino también bandas ya de culto, internacionales. Es un festival creo increíble, de lo mejor que yo he visto, la verdad. ¿Cómo fue la primera vez que fueron como asistentes al Viva Latina? Pues la verdad, yo nunca había ido al Viva Latina hasta que fui a tocar. Yo la primera vez que fui, fui a ver a Rebel Cats. La segunda toqué con ellos ya. ¿Cómo se sienten los Rebel Cats bajándose en un escenario del Viva Latina? Cansados, borrachos, sudados, sin ropa muchas veces, despeinados, pero vaya extasiados. La gente, obviamente nosotros damos todo en el escenario, les aventamos toda nuestra energía. Afortunadamente en el Viva Latina, bueno, es una cosa que se regresa, te retroalimentan todo el tiempo y bueno, te llenan de energía y vaya, es demasiado en el cuerpo para, no sé, estar como si nada, ¿no? Así es muy desgastante, al menos en el caso de Rebel Cats. Pues muchas gracias Viva Latina por tomarnos en cuenta, por hacer que una vez más representemos el Rocavira en México. Somos los Rebel Cats, gracias Viva Latina. Felicidades por los 15 años también.